Quiero hablar de alguien que, como diría yo, es la razón de ser de mi vida. Nací un 22 de noviembre. Nací el día de Santa Cecilia, que es la patrona de la Risa. Mi madre y mi padre, y todo lo que soy, hoy en día se lo debo a ellos realmente. Igualmente, todo lo que soy se lo debo a mi madre y a ti, papá, que vivirás cada día en el corazón de todos nosotros. ¿Quién dijo que el son ha muerto? Si aquí está su defensor, soy Adalberto y su son. Y con mi paso elegante, donde los grandes cantantes vienen a dar su sabor. Poniendo la tradición y defendiendo el camino, para que en nuestro destino siempre esté presente el sol. Poniendo la tradición y defendiendo el camino, para que en nuestro destino siempre esté presente el sol. Derroche de cubanía y el sentimiento más puro, soy Adalberto y su son. Pasado, presente y futuro. Que eso nunca se termina. Derroche de cubanía y el sentimiento más puro, soy Adalberto y su son. Pasado, presente y futuro. Donde quiera que tú estés, serás símbolo de gloria y en el cielo y en la tierra, vivirás en mi memoria. Seguro que sí. Escucha su orquesta, caballero. Esto es un homenaje para mi padre, Adalberto y sencillo Álvarez Sáenz, para que desde el cielo su luz siempre me ilumine y nos guíe por el buen camino. Defendiendo el sol para el futuro. Defendiendo el sol para el futuro. Agua. Llegaron los metales del sol. Defendiendo el sol para el futuro. Solo defendiendo. Es el otro defensor. Defendiendo. Yo voy a cantar el sol. Defendiendo. De la noche a la mañana. Defendiendo el sol para el futuro. ¿Por qué no? Defendiendo. No. 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 No hay casualidad, que mi son si viene entero, y es que con mis son no hay casualidad, te lo digo yo, lo reafirman los soneros, no hay casualidad, manos pa' arriba mi gente, no hay casualidad, no hay casualidad, no hay casualidad, no hay casualidad. Y es que con mis son no hay casualidad. Gracias, de mi familia y del pueblo de Cuba.